Una tortita, ¿vale? O sea, mirad ahí la presentación. Vais a flipar ahora lo bueno que está todo. O sea, mirad qué pintaza tiene esto, ¿vale? Ya le he metido todos los ingredientes. Mirad qué fajita nos vamos a meter, amigos. ¿Qué pasa, mis guerreros y mis guerreras? Son las dos y media de la tarde. Yo sabéis que todas las mañas me levanto, sigo mi rutina de entrenamiento, intento hacer el cardio en casa, hago de todo, me acabo de duchar, estoy súper acelerado. No, hombre, es coña. Y vamos a hacer la comida. Sé que el otro día, sé que, porque lo habéis visto bastante gente, me habéis escrito un montón y me habéis escrito un montón por Instagram que os gustó muchísimo la receta y que hiciera más, que hiciera más recetas que el tema de entrenamiento. Estaba saturado, aunque me habéis pedido más entrenamiento, que no creo que haga, la verdad. Pero bueno, por Instagram a lo mejor hago algún directo, alguna cosa. Vamos con otra receta. Esta receta es una receta muy sencilla, muy rápida, very, very easy, ¿vale? Súper fácil. Receta o menú, o como lo quieras llamar, cosas que yo utilizo en mi día a día y cosas que tú puedes utilizar para comer rico, para no saltarte la dieta, para seguir intentando mantenerte o perder peso, a la vez que, como vuelvo a repetir, comer rico. Así que lo vamos a hacer en un momento. No es una receta gourmet, ni mucho menos, porque este no es el canal de Carlos Arguiñano, ni ninguno de nosotros somos Carlos Arguiñano. Si tú lo eres y buscas una receta de Masterchef, aquí no la tienes, ¿vale? Esto es una receta rápida, sencilla, rica y, sobre todo, que se adapta a nuestras calorías y a nuestra dieta. Así que, uh, después de esta intro vamos directamente a la cocina, amigos, y vamos a empezar con la recetica, ¿vale? Vamos a hacer hoy unos tacos mexicanos. Viva México, cabrones, ¿eh? Eso siempre, que viva México. Una Coca-Cola siempre cocinando, Coca-Cola cero. Se puede tomar toda la que queráis, ¿vale? No os rayéis con el cero. Y luego, obviamente estos no son tacos mexicanos, a ver si me está viendo un mexicano y dirá, esto es una puta mierda. Pues a lo mejor, pero estos son tacos simplemente, ¿vale? Vamos a quitar el mexicano por si acaso. Ingredientes. Vamos a utilizar unas tortas, ¿vale? Unas fajitas, que yo he pillado estas en el ahorramás. Pero Juanma, si es que esas tortitas están llenas de químicos, de dulcorantes y llevan hasta cocaína y de todo. Eso es una puta mierda. Joder, chaval, ya me he olvidado de ti. Ya estamos con el cansino de siempre. Vamos a ver, estas tortitas estamos en lo mismo. En estado de alarma guerra mundial Z y son las únicas que había en el ahorramás. Así que no me toquéis, ¿vale? Porque es que esto tampoco es tan malo. Si es que mira, cada tortita, ¿cuánto es esto? 320 gramos. ¿Y cuántas tortitas vienen? 8. 8 tortitas. Pesa 40 gramos cada tortita, que sería 7,5 de grasa. Pues tienen unos 3 gramos de grasa, ¿vale? Que eso no es nada. Tienen la mitad de esto, que serían unos 20 gramos de hidrato. Que eso no es nada. Y ya está. Si es que no comes nada, son 40 gramos que te vas a comer una tortita. Hombre, mira. Déjame empazar, ¿no? Nuestras fajitas o tortitas. Guacamole, porque en estos momentos de guerra no tenemos aguacates. Entonces, pues bueno, nos vale ese ingrediente. Es aguacate 95% y el resto pues son sal, no sé qué. Así que casi, casi, digamos natural. Nos puede valer como la grasa de esta receta. Este será el hidrato. Pollo, carne picada, ese ahorra más, ¿vale? Yo voy a la carnicería y le digo que quiero el pollo en carne picada. Y ahí lo tengo, un kilo de pollo en carne picada. Y luego en el congelador tengo otros 2 kilos más de pollo. Así. Esta va a ser nuestra proteína. Y luego tenemos el bote de nocilla, ¿vale? Que es de ayer. Y le vamos a poner 2 cebollas. Como no tengo pimientos, que sería lo suyo, porque esto es el estado de guerra. Lo repito, pues lo vamos a hacer simplemente con estas 2 cebollas. Y luego le vamos a poner salsa barbacoa 0, o salsa de tomate si tenéis, o salsa de curry, o lo que os dé la gana, ¿vale? Muy fácil. Paso 1. No hay paso 1. Esta es la comida número 1, digamos. Ahí tengo la sartén calentando. Le vamos a echar un pelín de aceite, un chorrito de aceite para ir haciendo la cebolla. Y luego, otra cosa que vamos a comer es esto. Vamos a comernos un taco cada uno para comer muy poquito hidrato, pero llenarnos bastante. Y de primero nos vamos a tomar un caldo de estos, caldo de pollo, sea la marca que sea, da igual. Esto no tiene casi calorías. Vamos a mirarlo. Mirad, por cada ración, o por cada 100 mililitros, mejor dicho, tiene 8 calorías, ¿vale? Que no es nada, no es nada. Entonces te metes un plato de caldo antes de comer, como primero, ya te llena porque tiene muchísimo agua. Y luego de segundo comes lo que sea. Fajitas va a ser hoy, pero sea lo que sea. Esto es lo que estamos haciendo nosotros todos los días para las comidas. Es quitar calorías y no pasar hambre. Cosa recomendadísima. Obviamente no hay que ser un experto, ni es una receta esto de MasterChef, te lo he dicho. Simplemente es abrirlo y echarlo en el cacerolo. Pero nosotros le ponemos siempre media pastilla de ave creme. Mirad, que la tengo aquí, ¿vale? Media pastilla de ave creme para los dos. Es decir, que nos comemos un cuarto de pastilla con esto de aquí. Y queda de lujo. Está buenísimo, te quita el hambre y todo el rollete. Así que bueno, vamos al lío. Mira, vamos a ver, nos vamos a tomar un cuarto de pastilla en un caldo hecho que no le voy a echar ni sal ni nada. O sea, que tontería es esa. ¿Qué importa que nos comamos un poquito de sal con ese cuarto de pastilla? O sea, es que ya es sacar, vamos, a todo. Y luego seguramente te comes una pizza para cenar, te estás comiendo bollos, nocilla, nutella y de todo. Anda, vete a la mierda. Cortamos la cebolla muy finita, la hacemos muy lento, a fuego lento. Esto es lo que más tarda, así que mejor que empecéis un poquito antes, ¿vale? Y si tuvierais pimientos o cosas así, echadlo porque va a quedar de lujo. Yo no tengo, así que lo hago así, ¿vale? Mirad, ya tengo la cebolla hecha, ¿vale? Mientras que esperaba, pues he cortado un poquito de tomate también con sal para meterle al taco, ya que no tenemos pimiento. Le vamos a meter eso. Y por aquí tengo el pollo, que son mis 200 gramos y los 100 de Patri, que los voy a hacer diferentes. Uno lo voy a hacer de barbacoa cero de Procis, podéis usar cualquier tipo de barbacoa, pero siempre que sea cero, pues mejor, porque esto no tiene calorías. Y luego, el otro lo voy a hacer con curry o algo así, lo vamos a hacer de dos sabores y así también lo probamos. Pues mirad, aquí tengo la carne picada de pollo con barbacoa, una tortita, ¿vale? O sea, mirad, ahí la presentación siempre importante. Y aquí tengo la otra carne picada que le he puesto un poquito de curry, por variar. He puesto la sopa a calentar, ya os he dicho el bric ese, y le he echado la media pastilla de ave creme, o sea, un cuarto para cada uno. Le vamos a dar unas vueltas, vamos a dejar que se caliente y ya estaría hecha la comida. O sea, fijaros qué rápido, qué fácil, y vais a flipar ahora lo bueno que está todo. Y ahí tenemos los dos platos de caldo y ya estaría, amigos. Receta súper fácil, vamos a comer, vamos a montar un taco de estos, sofajita o como se quiera llamar. Y ahora os lo muestro mientras que lo probamos y todo el rollo, pero vamos, súper, súper sencillo. Y esto está de locos, ya veis que no nos saltamos la dieta, no tiene nada de calorías, apenas una tortita o dos que no vamos a comer. Y os aseguro que está buenísimo, así que vamos al lío. Oye, brother, y con lo que sobra este de guacamole no podemos comernos unos nachitos ahí y mojar, que esto está de guti. Y eso sí que está bueno, esto no se puede o que no te pone fuerte. Bueno, máquina, pues ya, si te pones a comer nachos y te pones a mojarlos en todo el guacamole que queda, pues has jodido la receta que estamos intentando que sea fit y deja de ser pues otra porquería más. Así que guarda esa bolsa o tirada por la ventana, yo creo, más fácil. Y cómete los tacos y cádete, anda. O sea, mirad qué pintaza tiene esto, ¿vale? Ya le he metido todos los ingredientes. Mirad qué fajita nos vamos a meter, amigos. Esto lo vamos a doblar así un poquito, pero vamos. Esto tiene una pinta de locos. Pues mirad qué comida. Es una auténtica comida fit, pero mirad qué pintaza tiene. Ahí lo tenemos, nuestra fajita. Ya sabéis, súper sencillo. Ahora nos hemos metido el plato de caldo lo primero y la verdad que ya estoy bastante lleno. Así que seguramente me coma una sola y el resto de incluso lo voy a comer así sin fajita. O no sé, o ya veré, me como otra. No sé, ahora lo decidiré. Pero bueno, cada uno que ajuste las calorías a su comida, meta el pollo que necesite en su dieta, meta las tortitas que necesite, la grasa, tal. Pero fijaros qué dieta y qué fácil el asunto. Que voy a comer, ¿no? Que tengo muchísimo hambre. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y que si es así, que le deis apoyo, darle un me gusta. Comenta abajo si te gustan estas recetas y te están ayudando. Y vamos a salir de esta cuarentena más fuerte de lo que estábamos. Ok. Así que nada. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!